¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Aquí estamos en un nuevo episodio de Road to Balón de Oro Tercer episodio, sigue sin aparecer el Balón de Oro Son los aparecidos al campeón Card en un vídeo anterior Habiendo el blister de esta colección de Adrenalink 2016-2017 de la Liga Santander Y ahora tengo estos sobres que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Para ver si por fin de una puñetera vez nos sale un Balón de Oro Que ya va siendo hora, ya va siendo hora, si no la cara invencible Que la campeón Card ya la tenemos A ver si tenemos esa suerte por fin que nos sonríe Así que nada, nos dejamos de líos, nos dejamos de rollos y vamos a abrir Que es para lo que estamos aquí Vamos allá, primer sobrecito Y empezamos con piones y esto, ídolo Bueno, no se empezan muy bien Raúl Izoain, Juanpi, Iborra, Tana y Oyer Cartas base Seguimos, segundo sobre, vamos a ir directos al grano Ya sin dilación, solo buscando Balones de Oro Vamos allá aquí Otra carta, ídolo Ídolo, Sergio León Y tenemos Iniesta Supercrack Ojo, Iniesta Supercrack es una carta muy buena Fijaros en ese 99 de ataque Y ese 99 de control Muy, muy completa esta carta Bien, esta ya me gusta más Esta ya me gusta más Bueno, el otro portero de las palmas Javivaras Antes nos tocó Izoain Clerc Los Asuna Frank Rico Y Mikel Rico Los dos ricos Muy bien, que ricos son Vamos a por más Venga, vamos a por más Después de ese chistaco Para quitar un poco la tensión del ambiente Vamos allá Ahí, 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 ahí Ahí está Tenemos a Cuellar Porterazo Cuellar Porterazo Carta especial Y después Siqueira De Marcos Yago Aspas Kiko Casilla Y Víctor Rodríguez Nada nuevo bajo el sol Continuamos Como veis Express todo Rapidito No tenemos tiempo que perder Balón de oro Sí o sí Ya Madre, madre mía Alex Alegría Ídolo del Betis Así no hacemos nada Siqueira otra vez Cancelo David García Paco Alcácer Y Susaeta Nada de nada, chicos Nos queda la mitad Cuatro sobrecitos Y sigue sin aparecer Ni un atisbo De un balón de oro Vamos a ello Otro Porterazo Ochoa Y otra card ídolo Que es Benzema Con un 99 de ataque 88 de control Bueno, tampoco no es gran cosa Dentro de lo que cabe David López Edgar Petros Y Ochoa En carta normal Este es el sobrado de Panini Tan espectacular Que ya me estoy cabreando Porque es que llevo abiertos No sé cuántos sobres Y no me sale nada Pero es que me pasa igual en el FIFA No me sale nada Me pasa igual en el NBA 2K No me sale nada Porque me salió un Zafiro Y un... Bueno, es que... Tuve que gastarme una cantidad de dinero Y aquí los sobres Estoy viendo que me está pasando lo mismo No me sale nada Eh... El año pasado me salió de todo Nada de aquí Duos imparables Ganso Y Narri Del Sevilla Que ya lo tengo Bueno, Sergi Enric Eh... Medran Enzonzi Durmisi Y Andrés Iniesta En carta estándar Bueno, os decía Que el año pasado Al principio ya me salió Un balón de oro Y me salieron todas las cartas así De golpe Incluso la cara invencible Me salió una apertura En un vídeo Eh... Aquí no es que no me sale nada Es que tengo la negra Tengo la negra, chicos Nada Nada de nada Jiménez Superdrap Car invencible Car invencible, chavales ¡Sí, señor! Y yo que esto me estaba cagando En tallín Y yo que me estaba... Dios Madre mía ¿Cómo es el karma? ¿Cómo es el azar? Yo que me estaba cabreando Me estaba enfadando ya Y me sale esto, chicos Car invencible No es un balón de oro Pero es la mejor Carta posible 101 En todo En control En ataque En defensa Jan Oblak Sergio Ramos Coque Cristiano Ronaldo Luis Suárez Y Messi Car invencible ¡Qué alegría! No sabéis la alegría que tengo No sabéis El alivio que tengo Ya me ha salido la cara invencible ¡Ay, Dios! Bueno, esto ya es otra cosa, eh Espero que lo estéis disfrutando Igual que yo Porque la verdad Qué alegría Que me salga la cara invencible Después de todos los sobres Que he abierto En el blister En la lata En el starter pack En los capítulos previos De Road to Balón de Oro No salió nada Hasta ahora Aquí está La cara invencible Escondida detrás De este Jiménez Super Draft Mirad que pillos Son los de Panini Que me han troleado Hasta en la apertura Madre mía, madre mía Bueno Chicos Qué alegría Qué alegría Ya estoy contento Ya soy feliz Ya soy un hombre más feliz Leo Martistão Cartabase Dani García Modric Y Carvajal Tengo una sonrisa Y de verdad Tenéis que verme Porque es espectacular Vamos a abrir el último sobre Y bueno Ahora como salgo malos de oro Es que me tiro por la ventana Como salgo malos de oro Ya sería la re hostia La re hostia Pero bueno Seguro que no tengo esa suerte Fuerza 4 Fuerza 4 de Fútbol Club Barcelona Piqué Jordi Alba Untiti Y Sergio Roberto Ya la tengo también Del Barça Y cartas base Gameiro Insua Cheryshef Roque Y Zurutuza Bueno Final de este tercer episodio De Road to Balón de Oro Con esto Con este resumen Que es Fuerza 4 de Fútbol Club Barcelona La mejor carta del juego La cara invencible Por fin Ya está Ya tenemos a campeón Y ya tenemos a cara invencible Pero los balones de oro No salen No salen No salen Pero bueno Y así ya tenemos excusa Para seguir abriendo más La ponemos por aquí Tenemos a Super Draft Jiménez Duos imparables Ganso y Nari Ochoa Porterazo Benzema Ídolo Alex Alegría Ídolo Cuellar Porterazo Y ni esta Super Crack Una buena carta Si señor Y Sergio León Ídolo Y si Pione Sisto Ídolo En resumen Lo mejor que nos ha salido Es Bueno Podemos ponerlos así Que son La cara invencible Por supuesto Por supuesto Duos imparables De Ganso y Nari Jiménez Super Draft No está nada mal tampoco Fuerza 4 del Barça Está muy bien Tiene 99 defensivo Y esta Super Crack Que es una cartaza 99 en control En ataque Espectacular Esta Iniesta Y Madre mía Le voy a poner Le voy a poner un marquito Voy a dormir con ella La cara invencible La cara invencible De Adrenaline 101 en todo Esta pedazo De carne Bueno chicos Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado De esta cara invencible Que me ha salido aquí En esta apertura Darle un buen like Si os ha gustado Comentadlo A ver que os ha parecido Compartidlo con vuestros amigos Suscribiros al canal Para ver más vídeos Recordad que estoy en el juego online Podéis jugar conmigo En el usuario papadri Darle ahí a la estrellita Para que veáis Cuando estoy conectado Y así poder jugar contra mi Darle al botón de fan En la sección de los youtubers Para ver si somos capaces De subir un poco más En la clasificación Que estoy ahí un poquito abajo Vayan de así entre todos Os pido un poco de ayuda Y Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego